Hoy, hoy, esta linda procesada con Cristo de Feliz Día, Santísimo Sagramente, en las ruas de nuestra ciudad, en la vida. Felicito de corazón, Señor, este bispo, los bispos auxiliares, y todos los organizadores que nos tienen recuperado el percorso tradicional después de los años de la pandemia. Hoy, hoy, una visada comida llevó, con cantos, pasores, y mucha alegría, recibiendo el pueblo de los amigos, muy feliz, muy alegre. Con alegría, debemos caminar con Jesús, en las ruas de nuestra ciudad, parando en varios lugares, para alabar y abençoar el pueblo. Muchos católicos y presentes acompañados, Jesús, la Eucaristía, en las ruas de nuestra ciudad, muchos pueblos, olhando para Él, curiosos y también los no crentes. Y cuando Él, Jesús, pasa por las ruas, pero todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros, fuimos olhados y amados por Él. Jesús olhou para todos, sí, para todos, más dedicó, en su olhado, más doce y amoroso, a los ángulos. Aos siglos de hermanos y amigos preferidos. ¿Vos saben quiénes son los amigos, hermanos preferidos? Y Dios, salvo, las crianças pobres o abandonadas, los idosos, voluntarios o indefesos, los doentes crónicos o terminais, las víctimas de todas las formas de violencia, pobreza y justicia, los marginalizados y descartados, como Pablo Francisco nos llama, tantos y tantos y tantos y tantos, esquecidos de nuestras orgullidades, y nunca, nunca, y esquecidos por el amor del corazón de Dios, en Jesús Cristo. Mi deseo de ser tantos, como deseo de tanto, de ustedes, hombres y mujeres, y que la voluntad de que esta mujer, de la profesión fenógena, no camine aquí y ahora, no, mas que se torne una corrente viva de caridad y que todos nosotros, participados en el hospital, llevemos amor y esperanza, solidaridad y ayuda a todos, a ellos, a mis amigos, mis hijos y colegas, más, especialmente, a nuestros hermanos que más descartan y necesitaban los favoritos de él. Era primera vez, como un nuevo núcleo de Rosentía, recientemente, viado aquí, de los Santo Padre. Primera vez, participo en esta profesión. Espero poder participar con ustedes todos los santos. Estou convencido de que amanhã, después de la pasada de Cristo en la iglesia, en la muerte, en el mundo, amanhã, en nuestra ciudad, en esta ciudad, será algo mejor, más fina, más fraterna, más solidaria y más solidaria. Que abençamos a Dios de Cristo también, que abençamos a los papas, los cariños y la tierra, que lleguen a todos ustedes, a sus familias y a sus queridas. Feliz día, del Altísimo Corpo Santo de Cristo. Feliz día, Corpo Cristo. Parabéns a todos por esta gran deselepasado de solidaridad.